Es increíble, ¿no? Porque de aquel liceo, sentados juntos, estudiando, estar juntos, sentados en un mano a mano, es realmente sorprendente. ¿Cómo has crecido en felicidad? Sí, totalmente. Estás cada vez mejor. Sí. ¿Sabés qué? En aquella época en que estudiábamos juntos contigo en el liceo, que nos sentábamos juntos, yo, al día de hoy, creo que sí, que el camino ha sido de crecimiento, de felicidad en el día a día. La vida es un aprendizaje diario, ¿no? Para ser mejor persona o para crecer profesionalmente como persona o lo que la vida te depare. Aquí lo tenemos sentadito en un trono y hemos cambiado la escenografía, trajimos la corona, frutas frescas para que desayune su majestad, porque queremos mimarlo de todos los colores. Y fíjense atrás, la escenografía. Tenemos la corona sobre la mesa y los lacayos han preparado esta entrada de rey. ¿Cómo se siente, mi amor, hoy? Bueno, dicen que ese Leo es el signo del sol, de los reyes. A mí mucho lo del reinado... Pero vos que te gusta la monarquía, mirá vos. Capaz que viene por ahí. A lo mejor viene por ese lado, claro que sí. Y ojo, vos sabés que yo miro muchas cosas sobre la monarquía, pero para conocer un poco más, para saber por qué se manejan así, cómo se manejan. Y eso a mí me gusta mucho. Hemos preparado una presentación de Petru Walensky para este mano a mano jornada de festejo con memoración del cumpleaños de Petru esta mañana para empezar esta semana. Agosto de 1958 fue un mes prolífico para las artes porque en Estados Unidos nació Madonna, Michael Jackson y Tim Burton. Pero el viernes 8 llegó al mundo en Montevideo donde Malvin se confunde con buceo a pocos metros de la vieja fábrica de vidrio Fernando Gabriel Enciso Balparda. Aunque le cortó los tapones de adelante a sus primeros botines de fútbol para convertirlos en zapatos de taco, siempre fue hincha del club del barrio Huracán Buceo que iba a ver cada tanto levantando un topollillo gigante de madera que había hecho su papá. Sus padres eran católicos practicantes, pero aceptaron con naturalidad que el nene usara la funda de la almohada doble de la cama de matrimonio para convertirla en un vestido ajustado e imitar a Tita Merelo como tampoco se asombraron cuando les presentó a su primer noviecito del liceo. El éxito de sus imitaciones en el liceo y reuniones de amigos hizo que abandonara la idea de seguir la carrera de diplomacia y convertirse en actor. Dio sus primeros pasos en el café concert en boliches como Controversia, Arcoiris y Gente donde el 12 de enero de 1982 a las 2 menos 20 de la mañana fue detenido y apresado durante varios días hasta que Yaraví, una amiga de la familia, pudo sacarlo de la cárcel. Omar Varela lo vio actuar y lo invitó a ser parte de la obra más vista del Teatro Nacional, quien le teme a Italia Fausta, que permaneció en cartel durante 25 años. Un día, mientras le cortaba el pelo a un perro en la veterinaria Angus donde trabajaba, entró un tal Omar Gutiérrez con un caniche, quien lo reconoció como actor de teatro y lo invitó a su programa en Canal 4. Y Fernando, que había elegido el nombre de Petru Valensky porque cuando se inscribió en la Sociedad Uruguaya de Actores le dijeron que había otro actor en Paisandú con el mismo nombre, llegó a la televisión. Fue parte del histórico elenco de De Calegrón. Ha dejado al arte de nuestro país en lo más alto, venerado por el Washington Post por sus actuaciones en Estados Unidos donde fue premiado como el mejor actor extranjero. Alabado en toda América, es un trabajador incansable y uno de los más solidarios del ambiente artístico. Y quienes tenemos el honor de trabajar con él, agradecemos su constante buen humor y la posibilidad de compartir cada mañana acá en casa junto a ese gran tipo que es el gran Petru Valensky. Muy lindo, muchas gracias. Muy bueno, gracias. De corazones. Gracias. Y Petru, Petru. No quiero hacer una, como dice, voy a tirar la mar con una presto barba a doble filo, pero acá siempre, bueno, con 32 años acá dentro, siempre ese cariño de todos los compañeros, bueno, los de acá, mirá, Marcela, de todos los compañeros, Susana, qué sé yo. Ah, mirá la tita. Este, y eso es, yo he hecho de eso la falta un poco de familia, ¿no? Bien. Porque yo, si bien tengo a Beatriz Valparda, Pepito, al tío Negro, al Barenga, a una cantidad de, pero son muy poquitos, porque mi vieja, vos sabés, mi padre murió fuera del país, mamá, ya con 94 años, sigue fuera del país, Mercedes, mi hermana, ahora está rodando por el mundo porque no puede entrar a El Salvador. Entonces, yo he hecho de esto un poco la familia, porque en los momentos difíciles que uno los tiene como cualquier ser humano, ¿quiénes estuvieron? Ustedes. y eso para mí es muy valedero. Y la gente, porque si yo leo todos esos mensajes, leo todo lo que me llegó, es tanto el amor, tanto el amor que lo agradezco todos los días. Es cierto, porque además Petro tiene la deferencia de leer los mensajes, de contestar. Ah, sí. Saca apuntes en las pausas de aquellas personas que necesitan un saludo especial, toma del Facebook del programa aquellos mensajes que tienen que ser visibilizados, los que él cree que hay que decirlos al aire y arma allí su pequeño libreto sobre el libreto que tiene el programa. Sí. ¿Sabés por qué? Porque aprendí desde hace muchos años, más allá de la fe cristiana que uno pueda tener, que el ayudar o el por lo menos dar un poco de aliento a los que lo necesitan es también una manera de agradecer, Marienes. Cierto, muy cierto. Eso es una manera de agradecer. ¿Viste la tarjeta que leímos recién? Sí. Esa madre estaba feliz, una madre enferma también porque fue con su oxígeno y todo, con esa hija y agradeciendo. Esa es una manera de agradecerle a la vida todo lo que la vida te ha dado. Petru, a vos te gusta caracterizar distintos personajes. Ah, sí. Sí. Te hace bien. Sí, me encanta. Te permite explorar. Divertirme. Exacto. Y que la gente se divierta. Ahí está. ¿Cuál es el personaje que querés más? Arací, la que cayó en el pozo de Italia Fausta. El Nicodemus. Ah. Nicodemus también de El misterio de Irma Vap. Tendríamos que ver de hacerlo acá. Sí. Bien. Y después, cuando hice Cabaret, que fue un éxito, Cabaret y los de Italia Fausta. Pero mi amiga, la Doris, es esa amiga entrañable que dentro de la picardía tiene su inocencia y razona algunas cosas. Igual que la Nenucha, la Monona, el Tulio. Entonces, esos son personajes que me hacen muy feliz. Contame una cosa. En la presentación decíamos que la Yaravite sacó de la cárcel. Claro. El 12 de enero de 1982 yo estaba haciendo un show en un lugar que se llamaba Gente. Ahí, frente al diario del país, el viejo diario del país. ¿Como la revista? Claro. Bien. Y yo estaba haciendo un tema de Mireille Mathieu cantando. Sí. Y a las 2 menos 20 se prenden las luces y entran todos a detener a la detención y marchamos. Fue una época, el 12 de enero de las 2 menos 20, fue una época muy humillante porque durante mucho tiempo para tener pasaporte mi madre tenía que hacer, yo ya tenía que viajar al exterior a Estados Unidos y mi madre tenía que ir a los vecinos para que firmaran como que yo era buena gente. Era increíble eso. Tenía un número que también me lo daban porque yo iba a orden público y no me daban el pasaporte común hasta que me dieron uno en el 95, recién 10 años después de la democracia, me lo pudieron dar. ¿10 años después de recuperar la democracia? Sí. Porque yo iba a la calle San Martín donde estaba orden público, lo pedía y como estaba fichado no me lo daban. ¿Te ficharon? Por pedrasta activos, mirá vos qué, porque te ponían una fila activos y pasivos y en la fila de activos pues yo dije había safarantes. No, fue terrible eso, fue muy humillante, fue humillante y vergonzante. Yo después lo volví a vivir esa escena de humillación cuando firmé acá en la puerta del canal también lo viví y después eso fue en un momento de bronca, de calentura, yo puse y me sacaron la foto famosa y después dos días después razoné y dije no, esto no es lo que yo tengo que hacer y lo dije públicamente sentado ahí en la mesa en frío me di cuenta que no y ahí fue cuando bueno, lo sufrí mucho porque me me dolió, me lastimó, me humilló muchísimo, pero bueno, es la vida, qué sé yo, no sé. Hay tanto afecto a tu alrededor todos los días que parecería que tenés un gran colchón, una gran barrera para todo eso. De cualquier manera sos uno de nosotros, con tus aciertos y con algunos poquitos errores porque no parecen tantos en su vida Valensky. Porque soy un ser humano negra, entonces claro, eso pasa. Yo quiero que ustedes conozcan a alguien que está en línea para saludar a Petru porque hablaba de que nosotros somos de alguna familia, perdón, de alguna manera una familia sustituta. En esta historia hay alguien que no se puede sustituir. Querida, bienvenida. Hola, muchas gracias. Qué lindo. Ay, no me digas que estás en... Está en Europa. Está en Europa. Está en Europa, Mercedes. Trillando por Europa. Sí, feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Dónde estás ahora? Ahora estoy en Cataluña en una localidad que se llama San Feliu de Codín. Es un pueblo hermoso en la montaña. Mirá vos, vamos a contar que es mi hermana que la agarró en la pandemia en Europa con su marido y no puede entrar ni a El Salvador ni a Asunción ni a Paraguay donde está mamá. Entonces están trillando por Europa. exacto. Es que una vida te vino bien de paso, ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Cómo estás pasando? Bien, 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 bien. El otro día, bueno, nos escribimos, ya estuvimos ahí en comunicación. Sí, sí, sí. En octubre recién podés salir de España, ¿verdad? Bueno, teníamos fecha para salir 6 de septiembre, pero Iberia nos canceló el vuelo y nos llevó al 2 de octubre. El 2 de octubre va a ser 7 meses que estamos acá. Vinimos por un mes y medio y nos quedamos 7. yo quiero decir de María Mercedes primero que nada muchas gracias por aceptar este contacto. De nada. Al contrario. A ustedes. Y pedirte que recuerdes en la infancia de ustedes cómo eran los cumpleaños de Petru. Ah, mirá. ¿Había piñata? No solamente había piñata, pero no solamente los cumpleaños, María Inés. Toda la vida nuestra fue sentarnos en la mesa y no parar de reírnos. Por una cosa o por otra siempre salía un chiste, siempre salía algo. Así que, no sé, toda la vida fue igual, pero los cumpleaños fueron bien divertidos con todos los primos que somos bastante y pasábamos bien realmente. ¿Se disfrazaba Petru? Mirá, María Inés, en la casa teníamos un altillo, eran de las casas antiguas que mi abuelo construyó. Es una historia bien peculiar, ¿verdad? Ellos vivían, mis abuelos vivían en la Unión y un día mi abuelo decidió, tenía ese terreno ahí en buceo y decidió construir la casa y se iban a pasar los veranos hasta que un día le dijo a mi abuela vamos a pasar el invierno y nunca más se fueron. Era una casa que tenía sótano que tenía era una casa que tú entrabas por un lado y sales por el otro porque la casa aún existe. Una cuadra. Y tenía es una cuadra y tenía altillo en el altillo se habían guardado todos los roperos viejos y en esos roperos viejos había ropa de mi abuela de mi bisabuela mi tatarabuela bueno, era una cosa que ahí iba todo a parar al altillo y la diversión nuestra era que Fernando subiera se disfrazaba me disfrazaba yo tuvimos una linda infancia realmente hermosa limitada limitada por la situación pero linda linda nosotros fuimos los primeros los primeros en toda la cuadra que tuvimos zancos porque mi abuelo ¿te acordás? mi abuelo nos hizo zancos María Inés y entonces para nosotros todo el mundo salía a andar en bicicleta y nosotros salíamos a andar en los zancos que maravilla los primeros tacos altos que te pusiste Petula fueron los primeros ahí estamos viendo fotos de la abuela Sara Sara Lizak y la otra abuela también y esa es María Mercedes la que está al lado esa que tomó la comunión ay mi amor te estamos viendo fotos tuyas de la comunión de la comunión en Santa Elena en Santa Elena ¿sos menor que Petru? no yo soy mayor un año mayor que él un año y seis meses mayor ¿y cómo fue que llegara este personaje a tu vida? es que fuimos siempre muy muy hermanos muy muy pegados sí y la verdad que yo yo estoy feliz viéndolo a él lo feliz que es la verdad me emociona un poquito pero es la verdad es la verdad pensé que no nos vemos todo lo que nos quisieramos ver porque realmente nuestras vidas están disparadas para un lado y para otro pero siempre estamos ahí pendientes uno del otro y yo cada cada obra de teatro que él ha subido cada yo la disfruto como si fuera la primera y agradezco tanto cariño que tiene todo el mundo con mi hermano realmente sé que él se lo ha servido ganar pero realmente lo agradezco muchísimo porque sé la persona que es y realmente a mí me me enorgullece tenerlo bueno para como anécdota te diré de uno de mis viajes a Uruguay yo con él por ejemplo nosotros si nos voy a Uruguay y queremos salir a caminar o a dar una vuelta no podemos porque mira si nos fuimos al Montevideo Shopping yo me acuerdo esa vez y era una de pararse en cada lado y la gente y la gente y la gente yo quería comprar un par de zapatos creo que ni los compré los zapatos porque estuvimos dos horas adentro del shopping no vimos nada sí pero eso es gratificante verdad o sea no lo digo en mal sentido sino lo digo porque a mí me llena de orgullo realmente muchas gracias por aceptar este contacto gracias Mercedes como lo lograron ah bueno acá hay gente de producción que sabe hacer muy bien las cosas Marcela Susana Carlita sí exactamente nosotros queremos agradecerte desearte lo mejor sabemos que estás en un lugar precioso pero estás ya como tú decís derivando fuiste por un mes y medio y ya llevas casi siete ojalá puedas volver a tu casa que de alguna manera uno llega un momento en el que tiene ganas de volver a su cuarto a su habitación María Inés pasar una cuarentena en tu casa es diferente a no pasarla afuera y no saber la situación realmente cómo está si lo que te dicen los que están allá es la realidad o no eso es lo que más nos tiene preocupados bueno más allá de que lo que estás pero sí ni modo ni modo viajando pero qué alegría eso está fenomenal te mando un beso enorme un beso a Hugo yo también gracias te quiero mucho dale gracias María Mercedes un beso un beso muy grande un beso gracias igual chau chau bueno muchas gracias muy bien gracias chiquilines mira sí los agarró en Portugal ellos iban a empezar por Portugal hacían España bueno recorrían Europa y en Portugal le dijeron mire que se cierra la frontera se pelaron para España y se cerró ahí y la quedaron quedaron en España yo hubiera preferido que se me quedaran en Portugal porque qué divino para pasar la cuarentena allí bueno Petru yo no puedo leer como le hago a todos los invitados mensajes porque no podría por la cantidad y además porque no sería variado todos tienen la misma todos tienen unanimidad a la hora de elogiarlo de agradecerle de desearle felicidades de enviarle bendiciones de devolverle la alegría que nos regala todas las mañanas muero de risa con tus ocurrencias dice Matilde por acá gracias por existir un beso Matilde sentar bella persona dice Beatriz beso qué persona por favor la vida nos pone junto a las personas correctas me dice a mí porque claro porque compartíamos esos bancos en el liceo 15 que no éramos solo nosotros hay una cantidad de compañeros que en la vida han sabido ser famosos y gente que ha estudiado y nosotros nos quedamos en esta billuya pero hay gente que se ha formado que son científicos que hay gente que ha estudiado mucho personajes públicos profesores estupendos yo me acuerdo siempre de Coppelmayer el profesor de historia qué maravilla qué maravilla de Marta Bolliano de Picón que era nuestra profesora de italiano lo poco que sé lo sé de esa época de italiano y eso que ella era strixta y era era una época gloriosa a ver gloriosa era una época linda porque teníamos todavía esa inocencia después se fue transformando mucho la juventud yo creo que igual vos sos demasiado bueno siempre te lo reprocho y siempre digo Petru por favor no gastes que te voy a tener que llevar a casa cuando seas viejito no yo voy voy a tu casa o Cairo también me ofreció no no pero en lo de Cairo tenés madera que pintar si ya sea pincar madera cosas que serruchar no no prefieres a la casa de Anita ah no de Anita me parece que haces bien la petisa tiene Petru si tiene algún defecto es de ser extremadamente generoso pensando siempre en dar lo mejor de sí y en recibir lo mejor esa es una energía que él necesita para vivir mira yo siempre digo y lo cierro en los espectáculos diciendo que la vida es una regla del uno al diez Marinés viviremos tres cinco ocho nueve los diez pero los centímetros que vivas vivilos con todo porque el pasado ya fue quien conoce el futuro y el presente es esto un presente un regalo en la vida y ya está es así de fácil no hay que complicarlo cerramos este mano a mano amigos hoy es fiesta en la mañana en casa porque tenemos el privilegio de trabajar con el señor Petru Walensky y queremos celebrarlo mano a mano pero con las manos de todos gracias Petru te quiero con las manos